Bien amigos de Enlace Deportivo, estamos de vuelta en nuestro tercer y último segmento y la Universidad Ricardo Palma se coronó campeón del torneo metropolitano de futsal En segundo lugar quedó el JC Sport Girls en un partido sumamente emocionante El fútbol da revanchas, pero esta vez no pudo ser para el JC Sport Girls En la final del torneo apertura metropolitano de futsal, perdió ante la Universidad Ricardo Palma Si bien en un encuentro anterior el equipo universitario perdió por un score de 9 a 3, esta vez la historia fue distinta Con un primer tiempo sin mucha emoción, los equipos se fueron al descanso igualando a uno Para luego entrar al emocionante segundo tiempo en donde el JC quiso y pudo quedarse con el primer lugar del torneo Pero la chica, Vivian Casalinas, lucharon hasta el final, logrando empatar el encuentro a tres goles por lado Aunque el público hubiese querido ver un suplementario como dicen las bases, la final se disputó por penales Una pena que una final termine así, un poco el desconocimiento del reglamento por parte del comisario No podemos en una semifinal hacer una cosa y en una final hacer otra cosa Mira cuánta gente ha venido y normalmente no tenemos este mismo marco de público La estrella de esta final fue Fiorella Valverde, arquera de la Ricardo Palma, quien atajó todos los penales Dejando el marcador 5 a 3 a favor de la universidad Me salió, bueno, este... todas las chicas, ¿no? Jugamos el partido que queríamos que era la final y felizmente la pasamos Todavía falta clausura, pero bueno, ya ganamos la apertura y bueno, la clausura... Igual estamos listas, ¿no? Estamos preparados para eso, para lo que venga Graciela Huamán fue otra de las pilares de este nuevo triunfo de la Richie Y también la más golpeada Nos costó, ustedes vieron que nos costó un montón para llegar a... ¿Los golpes? A mí sí, estoy le emocionando un poco Pero todo, gracias a Dios, todo salió bien Llegamos a la meta, cada una puso su granito de arena La arquera se lució por al 100 Pero todo lo vimos a Lenca, pues a Lenca se demaneció todo esto Gladys Dorador no tuvo chance de patear su penal Aquella noche todo estuvo a favor de la universidad Convirtió el tercer gol que le daba momentáneamente al triunfo al JC Pero todavía quedaba tiempo para jugarse Y esperando al último poder cerrarlo bien, pero bueno, ya está El fútbol es así, pues gana los que hacen los goles, como se dice Y lamentablemente es un autogol y se dio el... Pero fue una buena final y lo importante es que el equipo hasta el último dio El tercer gol que era el que supuestamente le daba el título a ustedes Viene con un festejo a tu pequeña marcación que ha venido contigo Sí, ahí... A mi hijito ¿Cómo se llama? Uciel Sí, se la dediqué a él Para las campeonas de la apertura La gestora principal de este triunfo es Solien Casalinas Técnica de la universidad y es jugadora de nuestra selección nacional Sabíamos que el partido iba a ser fuerte Por algo que estábamos en empate, el partido siempre ha estado reñido para ambos equipos Y bueno, felizmente pudimos campeonar Bueno, creo que era una gran actuación de Fiorella Tapó todos los penales, creo que estuvo increíble, ¿no? Bueno, contenta por el campeonato Las chicas se lo merecen por todo el trabajo, como digo, de todo el año Previo a la final La universidad San Martín de Porres obtuvo el tercer lugar Que derrotó por 6 a 3 a River San Borja Y que tuvo en su columna principal a las experimentadas Vivian Aires y a Isa Garibay La San Martín siempre es un equipo que tiene que pelear arriba Así es que, este... Y gracias a Dios, si no hemos quedado campeonas, este... De la medallita no salimos, ¿no? Cambiaste los colores el día de hoy El verde y el rojo, el JC, por el azul del San Martín Sí, bueno, tengo un compromiso con la universidad Estudio aquí y... Bueno, ¿qué se hace, no? Así es la vida ¿Qué es lo que estudias? Arquitectura Felizmente, bueno, el triunfo ha sido para nosotras Andábamos muy mal Y, bueno, quedamos clasificados en los cortes finales Y, bueno, al menos un tercer puesto, ¿no? Tal vez la ventaja de tener dentro del equipo En este caso, el poco tiempo que estuve De alguien que conoce muy bien el sistema Y ordenar a las chicas para que no se desordenen Porque a veces, por una falta de físico, por ahí caemos en desorden, ¿no? Grecia Fontela pertenece a River San Borja Que no solo está dando dolores de cabeza a los clubes en el fuxal Sino también en el fútbol Y que ahora se vieron disminuidas por la ausencia de algunas jugadoras No se pudo, pero hicimos todo lo posible Y no vinieron mis compañeras que faltaban Y ellas tenían cambios, eso es el otro No se pudo, ¿no? Estoy triste, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Nosotros ya le ganamos en la Viena Pero acá no se pudo Hicimos todo lo posible, pero bueno En la Viena sí es nuestra casa Ya sí jugamos acá, esto que lo otro Pero acá no sé, no nos sentimos muy bien en esta cancha Así culminaría esta apertura Con goles, grandes atajadas y problemas que nunca cambian La clausura será otra historia Y la revancha de algunos clubes que querrán ser protagonistas Del fuxal femenino en el Perú Ahí estuvo el informe de Jorge Bueno Como siempre, de fútbol femenino Ya está documentadísimo, Jorge Bueno Todo lo que pasa en este deporte El ETC en todas, en realidad Futsal, fútbol femenino Sí, 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 en todo En realidad en todo Pero creo que su deporte favorito para cubrir Es el de mujeres Le encanta, le encanta Lo que es el fútbol femenino Y está bien, nos parece perfecto Porque además tenemos un gran número de gente Que revisa este tipo de informes, Mariano Así es, que nos para dejando sus comentarios Y por supuesto su agradecimiento Por la cobertura, pues, del fútbol femenino Y el agradecimiento es mutuo, Mariano Naranjo Muchísimas gracias a todas aquellas personas Que día a día revisan nuestra página web Y dejan sus comentarios No crean que simplemente ustedes escriben y queda ahí Nosotros revisamos todo el tiempo Les respondemos Y muchas veces, si no lo hacemos por escrito Pues en la misma web Lo hacemos aquí por la televisión Ya lo saben Así es Así que no crean que escriben por escribir Y antes de irnos, Chichi Casanova Hacemos nuestra mención Porque al día de ayer 8 de octubre se cumplió un año más De la partida de aquel equipo de Alianza Lima Cuando venía de Pucallpa 23 años han pasado ya ¿Cómo pasa el tiempo? Una tragedia total, Mariano Naranjo 23 años Pero en realidad es tan fuerte el dolor Que parece que fue ayer, Mariano Pero quedarán siempre, siempre En nuestros corazones Y en nuestras mentes Que descansen en paz Que estén con Dios Ahora sí, Marianito Naranjo Nos tenemos que ir Un agradecimiento especial A nuestros queridos amigos de Montal O Spa Pasión por la belleza Un beso Nos vemos mañana Chau 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 Gracias por ver el video.